Ahí no había nada. Los mames se pierden, casi porque... Lo que había dicho, que estaban los mames... Que para eso les... Lo sé que iba a estar aquí. Solo llevaba las cosas que lo puede pagar desde aquí. Pero yo no siento que me voy a pasar ahí. Pero la linda venta ha quedado todo el mundo del barco. Los dos mamitas... Y los dos mamitas. Sí, pero los otros... Los trompitas ya es muy mal bien ahí. Sí, me cuesta más. Pero tenemos dinero para pagar. Pero es verdad. Es como lo que le estaban diciendo... A la tita esta. Que parece... A Michael Zuckerberg. El de Facebook. Pero porque lo robo así. Pintado de mujer. Y la... Y la... Y la...